Soldados del Batallón Especial Energético y Vial Nº 4 de la 4ª Brigada, en una operación conjunta con la Fuerza Aérea y en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, llegaron hasta la vereda Confusas, en el municipio de San Luis, en donde lograron la ubicación y destrucción de un cristalizadero de clorhidrato de cocaína. Los soldados y los policías, después de ingresar en esta zona de difícil acceso y guiados desde el aire, llegan hasta donde se encontraba esta estructura, compuesta por 21 construcciones que servían como laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca a clorhidrato de cocaína. Como resultado de esta operación, se logra la incautación de 743 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 182 kilogramos de pasta base de coca, 1.200 kilogramos de insumos sólidos, 5.646 galones de insumos líquidos y la destrucción de varios elementos que utilizaban para la producción del alcaloide. Con esta operación se reduce de manera significativa las rentas ilícitas por valor de más de 5.200 millones de pesos a la subestructura Edwin Román Velásquez y pacificadores del Samaná, del Clan del Golfo, que utilizan estas rentas ilegales para adquirir armas, explosivos y demás elementos para atentar contra la fuerza pública y la población civil. El Ejército Nacional de Colombia, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional continuarán realizando operaciones ofensivas conjuntas y coordinadas a lo largo y ancho del Departamento de Antioquia, con el fin de combatir estos grupos armados organizados que se lucran de este accionar y que atentan contra la seguridad de la población en esta región del país. Luego de un amplio proceso investigativo, los soldados y policías ingresan a una zona de difícil acceso y guiados desde el aire, llegan hasta donde se encontraba esta estructura compuesta por 21 construcciones que servían como laboratorio para el procesamiento de pasta de base de coca o clorhidrato de cocaína.